Bueno, dicho esto muchachos, voy a iniciar sección en Discord Y me pone feliz en el hecho de poder conocer mucha gente que de verdad debe ser nueva en la comunidad De pronto me voy a encontrar con algunos que son viejos y va a ser interesante ¡Háblame bro! ¡Háblame wey! ¿Cómo estás bro? ¿Todo bien? Bien bro, esa pantalla de atrás que huevo, no, está raro ¿no? No, escucho, me lo robé de un hospital ¿Qué? Chizas Papi, pues yo sé parce, lo conozco hace mucho, ¿sí o qué? Y yo he estado en muchas situaciones al lado suyo y usted no se ha dado cuenta Y compartimos, es que no sé si decirlo Compartimos una personita ¿Ah, una vieja? Chizas, chizas Ah, pero no, espérate, lo más seguro es que yo me la comí y usted la comió después Eso es de ley, obligado ¿Sabes qué, huevón? No, papi, yo todavía ¿Sabes qué? Eso es lo que más me da rabia Eso siempre va a ser así No compartimos, yo le dejé a usted un pedazo, ¿sí me entiende? O sea, no confundamos la vuelta, yo le dejé ahí para que usted ahí después muerda Pero ya me había comido ese pastel ¿Por qué le trampiezas? No, no, mano, o sea, si lo digo Y yo no me quiero meter en problemas tampoco, ¿sí me entiende? Porque usted sabe cómo lo hacen las viejas de locos Papi, pues yo me c***o viejas con todo el abecedario, bro O sea, la verdad, yo ya me c***o hasta con la X ¿Sabes lo difícil que hay que encontrar una Xiomara? Complicada, papi, yo llené ya el abecedario completo, una inicial La E La E No, te mintieron Estefanía No, hasta ahí lo digo, huevón Hasta ahí lo digo No, te mintieron, jamás la vi, la vi Yo la E no la llenaba Está bien, está bien Eso, mentira No, espérate, espérate No, entonces sabes que la real no fue algún sobrador Pues ni nada Porque si es una E Debe ser alguna Papi, yo se lo digo Yo se lo digo Porque yo Yo sé las vueltas como son Y ya Pero tiene que ser alguna vieja que yo lo metí Y ya O sea, como que ticla No, no, obvio, obvio, obvio Obvio, obvio Yo pensé que era algo De pronto nomás De varias veces De varias veces No, bueno, yo no sé No, papi, es imposible Si es una vieja De Con la E Yo estoy seguro que tiene que ser Porque es que yo me acuerdo Las que yo repitía ¿Sí me entiendes? Porque yo decía Chisas Tiki Pero por la E No se me viene ninguna a la mente Papi, si le pudiera añadir a usted En privado o algo Para que usted supiera Yo se lo digo Pero es que aquí en directo Bueno, real Te lo digo No, pero en directo No, usted como es de piro No, yo Si quieres yo muteo Yo muteo todo Va, va, mutealo Espérate, espérate Yo voy a mutear acá Y ya usted lo dice Ya está todo muteado Yo voy a mutear hasta mi micrófono Usted es un estúpido Mi hermano Papi, pero no te tapaste ni la boca, bro Papi Muteé todo Elita Elita Yo sabía que no lo tenías muteado No, no, yo sí lo muteé Yo sí lo muteé todo, bro La real Elita Elita No fue elita O sea, la gente dice que fue elita ¿Sí o qué? No, ya, ya te lataste, bro, ya No, 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 no Espere, la gente cree que fue elita La gente cree que fue elita Porque es que O sea, a mí me compaginaron muchas cosas, huevón Pero no, 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 no No fue ella, no fue ella Y ya, cucho No, cucho No, 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 no Espere Y ya, y bueno Cambiamos de tema O sea, en lo personal, papi De verdad que Que la cagaste Vos sos una chimba No, no, cambiamos de tema, papi Eh, pues vos sos una chimba, huevón Y... ¿Y qué tal? Y qué, o sea Eh, parce, yo, por ejemplo A vos encontré en una discoteca Y vos estabas muy maluco, huevón Porque usted siempre está maluco, ¿sí o qué? ¿Cómo que maluco? Sí, o sea, estabas borrachito Estabas... Prendo, prendo, prendo Papi, y desde ahí, huevón O sea, vos fuiste, me era chimba, parce Yo estaba con... Yo estaba ahí con un parcero, pues Que vos lo saludaste y todo Eh, subiste al palco, papi Y fue muy chimba, huevón Sabes que vos también sos persona Que vos también sos persona Y que... Yo me cansé Que la gente me dijera eso, huevón ¿Sabes que la otra vez Sammy cogió y dijo que es que Yo soy más persona que huesco Y es como, usted, marica Vas a decir que más persona que yo Simplemente porque este hijo de... Una hueva A lo bien Vas a decir más persona que yo O sea, es que, marica Es como que, que, bueno Yo me toco y soy de carne y hueso también, huevón La gente tiene que entender Que todos los... Obviamente, huevón Obviamente Es que yo... Si yo que te... Vos sos un marica enano ahí Vos también sos persona No, es que me... No, perdón Pero es que me jace con rabia Bueno, bueno, bien, bien, bien Entonces, ¿qué? Entonces es muy chimba, huevón Eh, saber que... O sea, que no hiciste como el feo, papi Que... O sea, me hice la buena Sí, 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 sí Sí, sí Y ya, huevón Y solo decirte, papi Que hay muchas personas Que te quieren, huevón Porque, o sea, yo soy muy metido En la comunidad colombiana De streams y todo eso, parce De hecho, pues yo streameaba en Twitch Pero a mí me bañaron, huevón De allá y... Tin, sí me entiendo O sea, fue muy... Muy, muy... Por unos bits falsos que me mandaron Duro, duro Eso se lo hicieron Sí, esas Sí, esas No, no, no Sí, sí, sí Obviamente fue a propósito Eso lo hacían nadie Fue la peor... Sí, sí Fue la peor decisión que pude haber tomado Y, parce No hagan eso Real Real que no hagan eso Tranquilo Que es que nadie lo va a hacer Eh, obviamente Sí, esas Y, papi Nada, huevón O sea, lo único que decir Bueno, no quiero ser más intenso Eh, gracias Gracias, gracias Por todo cucho Eh, y... Y pensaba también Y recordar Y nunca te olvides De la comunidad Que te dio crecer Gonorrea Hola ¿Cómo estás? Yo no sé Espérate Que mi cámara ¿Por qué no prende? No te iba a contar nada Solo, pues, te iba a decir Que, de hecho O sea, la verdad Me di la moral De entrar al chat Y todos los chicos Escribían como ¿Y quién asegura Que eres una mujer? Y yo como Pues, bro Sí Es que somos vírgenes Pero es que no hay mujeres aquí Porque es que llega una mujer Y ya dos maldices ¿Quién es? Esa es la típica La primera es ¿Quién asegura Que eres una mujer? Y si tú dices Lo soy Ya te van a pedir una foto Después O sea, ese es el proceso Es la misma puta escalera siempre Sí, total Obviamente Nada Yo pasaba a contarte Que Aparte, sabes Que yo tengo una foto contigo Ay, horrible Ay, horrible Y no tengo como mostrártela Porque no sé Cómo se puede No, no, no me la muestres Yo me imagino Que era más espantoso Lleno de tiempo Es que yo Yo me he puesto muy lindo ¿No? En medida del proceso Pues yo siento que me he puesto Muy bello, la verdad Sí Sí Sí, a ella no se va a enojar Tranquila A ella le gusta No, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo la digo Y normal Sino que A ver, ¿qué te digo? Es verdad O sea, es de que tú Te pongas en duro En tu propuesta Por ejemplo De mejorar Eso hay que dársela O sea, cada cual A mí me da mucha risa Cuando tú subes Te lo van a decir Egocéntrico No, mami Todo el mundo me dice Que es verdad ¿Y qué te iba a decir? Yo mucho Oye, vea Sabes que El domingo anterior Y este domingo Parse Se ha apretado mucha nalga O sea, horrible Esos partidos O sea, de verdad Marica Ni una buena No, no me digas No, ni una buena Mira, la que ¿Sabes qué? La que viene La que viene Aprete el doble Porque no va a ganar Ojo, pues Sí Sí, sí, sí No, no, no Seriamente Yo ahorita me Me voy a quedar Con la mentalidad De que el domingo Va a ganar Igual yo vi Que ibas a ir por allá A verlo en Puerto Rico Así que con toda la actitud Yo no sé si tienes Ya recupido Pero nada Porque es que Twitter es su libro De manifestación Sí, party Que es su libro De manifestación ¿Vos qué estudias? Me graduó mañana De ingeniería industrial Ajá, bien Tú te ves que eres O sea, te ves que eres Una buena mujer O sea, eres la típica mujer Que uno ve y uno sabe Esta es una buena mujer No te va a hacer una cagada Aunque yo ya Últimamente dejé de confiar ¿Sabes? Como que Sí Aida fue mi esperanza La verdad Aida fue mi última Esperanza Ya la última O sea, no porque Me haya pasado a mí A mí nunca me ha pasado Pero yo ya he visto Socios que tienen mujeres Que yo Uy, qué chimba de mujeres Y yo gracias a Dios No he sufrido eso Pero bueno Tienes pinta de ser Una buena chica Y qué chimba Que estudies Y que no seas Una chica vaga ¿Sabes? Que quieras Últimamente nadie Quiere estudiar Sí, total Ya todo el mundo Quiere ser millonario Sin hacer Pues o sea No quiero Todo el mundo Quiere ser millonario Y no quiere estudiar No, tanto estudiar Sino como El tener claro Ese método Para lograrlo Porque obviamente Cualquiera quiere tener Una vida exitosa Quién no Pero pues obviamente Uno tiene que ser muy consciente De cómo empieza O cómo hace las cosas Entonces obviamente Pues uno ve cualquier persona Diciendo Ah, es que yo quiero Y más porque te ven mucho De referencia a ti Pasa mucho Que muchas personas Empiezan a pensar Como no, esto, lo otro Pero pues eso depende De cada quien Pero igual gracias Sí, yo soy juiciosa Estudio Y ya Bueno, ya me graduó Mañana De hecho me iba a ir A pintar las uñas Y me metí aquí un ratito Y pasaba pues como A saludarte A decirte que Que te sigo Que el día Ah, y sabe que el día Que le chocaron a usted El carro, su hermano Ese día yo lo vi Y yo dije Ese carro Porque pasó por acá Por la casa Y yo dije Porque ese carro Suena súper duro Y yo estaba paseando Los perritos Cuando yo dije Como pues Porque no está West manejando su carro Y me acordé Que por allá en México Cuando en la noche Vi que yo Vi justo el robo Y que la chocaron Y yo te escribí Y yo Mira, yo soy una zapa Te chocaron el carro Sabes que yo no Yo no sé A mí me Tú sabes Mi hermano me ha chocado Todos los carros Ayer me enteré Que me chocó La tajó Ay, qué bulto Esa al par Si no Pero bueno, fue suave Igual es uno también El que manejas de chocas Si no que es que Muy salchichas Más que todo Por ejemplo Cuando estabas por allá Y que te iba a decir yo Bueno, no voy a molestarte Más para que le des La oportunidad a otros chicos Nada, simplemente Quería decirte que Nada, usted sabe Que yo lo quiero mucho Que lo apoyo mucho Ojalá Ten que ir de nuevo Y te vuelvo a saludar Y nada Pues gracias Algún día por ahí coincidimos Y ya sabes Donde vivo y todo Ya, ya Estamos pronto Realmente Si yo paso mucho por ahí Es por los Es por los Los carros Por los carros Exactamente Porque yo soy súper fan O sea, soy una persona Súper fanática Los carros O sea, si por mí fueras Yo podría manejar cualquiera O sea, me fascina Y obviamente Esos carros que tú tienes Son pues una locura Entonces obviamente Yo los distingo ¿Tienes carro? ¿O no manejas? No, en la casa En la casa Pero yo como tal O sea, ah, pues hay carro en la casa Ah, pero te gustan los carros Y porque lo manejas pues No, yo sí manejo Obviamente Pero así como mi carro propio No, pero por ejemplo Es carro más Más cool Que he podido manejar Así un BMW O sea, sigo como el más Sí, no falla Ah, el día que te vas por ahí Y me veas en un carro Te lo presto Para que vean una vuelta Ey, pero yo manejo bien Yo manejo como Yo no digo mentira La otra Yo le solté el Mustang A un seguidor En una rodada Sí, o qué muchacho ¿Recuerdas? Ey, pero eso sería Un buen contenido realmente O sea, sí aguanta No, no, no Yo no lo hago con poco detenido Lo hago para que lo haga usted Para que usted lo pruebe Y lo sienta ¿En serio? Sí, pero el día que coincida Yo la llevo a ver por ahí Que usted dice Que usted sale por ahí Paseando algún día Si me ve Y me saca la mano Alguna cosa Yo me acuerdo de usted Claro, ¿cómo no me va a acordar De las pocas mujeres Que siguen el canal No tiene que agradecer eso A ver No, por ejemplo Yo la única foto Que tengo contigo Fue cuando fuimos a Yo fui al partido Antes de que fuera Ese coso de fútbol En España Ok, ok Eso fue por allá ¿Cuántos años tienes? Allá 23 Ah, tenemos la misma O sea que Bueno, porque es que Yo pensé que de pronto Tú sabes que normalmente En esos momentos Cuando lo despiden a uno Y todo No, o sea No va gente Va más peladitos Que son los que tienen Más el tiempo libre Todos los que Y a mí no se despiden a uno Esos son verdaderos O sea Los niños siempre son los Que tienen más tiempo Libre Ya digamos Cuando uno hace algo En la noche O es así Desde donde llega Al otro tipo de público Por ejemplo Cuando yo organizo Discotecas Y algo así Ahí llega el público Ese público es una chimbala Los niños No quiero tirarle a los niños Pero es que los niños A veces son estresantes Esos hijos de Le gritan a uno y todo Sí Es que yo he visto Yo ese día vi Ese montón de Y son puros manes Entonces yo no era como Yo bien chiquita Que eso Y era como De hecho ayer vi Que me estaba reservando Para ir a Pirlo Pues porque como Organizaste el evento Y iba a ir a apoyar Y también iba a majarlo Y yo siempre estoy ahí Ah de verdad No va Vea lo de Pirlo Vea lo de Pirlo ¿Quieres va? Ya vas a ver Yo te invito a las entradas Pues para que entres Con tus amigos si quieres ¿En serio? Sí, sí Hablando claro Yo hablo de verdad Porque cada vez que llego algo La gente dice En serio Pero venga Yo te pongo Para que se me de las entradas Por donde me las manda Por disco A ver, a ver Es que no, no, no Es que yo quiero Yo aquí A ver Lo que no quiero Es que la gente sienta Esos maricas ya dicen Que te estoy coqueteando ¿Sí me entienden? Yo quiero entregarte No, no Sí, sí Porque ya después Esos maricas No le interpretan cosas Todo raro No, a ver Espérate No, no No, no ¿Sabes qué? Solo con A ver, espérate ¿No sabes qué? Solo ve ese día Y ya Solo hoy ¿Y yo qué digo? En la entrada No, porque cuando tú llegues Yo vas a tener un gato Ahí abajo que la suba Seguro Me lo promete Yo hoy Y yo Tres personas más Para no ir sola Va, va Llega, llegue Y diga Como que Yo vengo de parte de Huesco Si quiere van Y le preguntan Y ya tú Y ya Yo ya sé que sí De verdad Mira, juradito por mi vida Que no te estoy hablando mierda Yo que te voy a hacer perder la idea La gente Y la gente tiene que entender Por ejemplo Mis mejores amigos son hombres O sea, uno también puede admirar Y tener respeto Por un hombre Yo solo te estoy hablando Con respeto No, yo sé No, yo sé Yo sé Sino que Por lo que te digo Si quieres ver con tus amigos Y todo O sea, a mí no me da celos Muchísimas gracias Yo no soy gorda fan intensa Voy a escribir a las 5 de la mañana Hola, güey Si me das una foto Dale Dale, chadito Dale, pues Muchísimas gracias Lo bendiga Amén Básame la pichu de ley Llego bien Hola ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y tú? Bien Acaba de salir una conversación Con una chica que vive cerca de mí Y es chica Ajá O sea que vamos bien Vamos por el camino Estamos expandiéndonos al público femenino ¿Sabes? Ah, ya te expandiste demasiado Porque te viniste hasta Estados Unidos ¿Al público femenino? ¿En Estados Unidos? Ah, ¿verdad? Yo, maría ¿Cómo así? Bien ¿De qué parte estás viviendo ahorita? En Atlanta Uy, Atlanta Ey, qué loca Como todos los colombianos están regados Pero ya como un sancocho Yo sé A uno agarra por un lado diferente Uy, ¿y qué tal Atlanta? ¿Bien? Bien Es bueno ¿Y la pasas rico? Bien ¿No te arrepientes? No, no Yo paso bueno acá Pero igual pues Medellín ¿Vos sabés? Oíste que después de todos esos fusilazos Que acabas de tirar Y me hundiste como un pedazo de mierda A ver, espérate Espérate con esos fusilazos Fusilización Aquí el interrogatorio va a ser pa' usted ¿Lo viste lo de Miami? Lo de las gorras de Miami Ajá Sí, sí ¿Qué pasa del unboxing que yo hice que usted reaccionó? Ay, eres tú Ah, ¿cómo? Ay No, 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 no Sino que hay Sino que A ver, a ver Yo me acuerdo del unboxing que estabas Tienes que taparte la boca Como haces tú Para yo saber que eres tú Eso, sí Si me las iniciaba así Si me las iniciaba así De pronto ahí sí Sí, sí, sí Ajá Ya, ya me acordé Sí Ajá El unboxing Ok, cuéntame Bueno, yo estaba invitada especial Yo dije Me gané acá toda esta mierda Que invitada especial Que van a ser el lanzamiento De la W Merche en Miami Yo puta mierda No, pero es que Obviamente ¿Qué? ¿Cómo vas a caer en esa? No, eso cayó un montón de gente No fuiste la única, la verdad Fue un montón de gente Ahí me escribió en varias cosas Es que me ilusionaba Que yo me pegué Me mandaban notas de voz de Carlos Yo escuché ese español Yo voy a triunfé Y yo ya Notas de voz de Carlos Dios, antes Es que hace españolete Es que vos te ativo Que yo le voy a decir a Wes Y yo ahí go, no No, no, no La verdad, la verdad Mira, te voy a decir No, perdón por la ilusión Es que nosotros No podemos hacer un lanzamiento En Miami Si no lo hago yo Porque tú sabes que Yo no sé esos maridos Si lo van a hacer Al nivel que yo lo haría ¿Sabes? Y entraré eso Sin permiso Pero mira Cuando lo haga Vas a ser la primera invitada ¿En serio? No, no me ilusione Manomol Vas a ilusionar Bueno, real Porque mira que Ay, yo no la ilusioné ¿Cómo así? Yo no la he vuelto Yo no la he vuelto a ilusionar Ahí la estoy diciendo la verdad La verdad Ah bueno A menos de que usted Vaya a tirar el viaje a Miami Ni puta mierda No, y es que voy a aprovechar Que estoy acá Porque yo le dije Ok, yo de regalada Porque lo acepto Él me dijo No, tiquetes No sé qué Y usted viene gratis Y yo humildemente Y yo listo Porque eso también Es exposición para mí ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí No, claro Y tiquecitos, claro Ese marido Que entonces tenía Mero presupuesto para eso ¿O qué? Y yo, ah bueno Porque yo Ese unboxing que yo hice De la W Llegó al millón Muy viral, sí Gracias Muchas gracias Yo creo que eso Nos regenero ventas La verdad ¿Qué? Es de marco Ya tiene las nuevas No, porque el igual Me las iba a dar en Miami No sé si tú me las quieras Mandar acá La verdad Marino Me quedé sin gorras Sin tiquetes Ni mierda Y traté de humillar Al público Que caíste No, mira Yo te las voy a hacer Llegar también Estás muy Muy buena gente No, no, no Porque es que fue Un millón Entonces Si haces otro Puede que sea otro millón Entonces Eres como mi estrategia De marketing gratis Ah, pues No, la regalada La más regalada Soy yo A ver Si tú haces un unboxing Yo te doy las gorras Como así Eso no es ser regalada Estamos haciendo un trueque Ajá No, es que yo hice otro video Y yo Con la emoción Y yo Me voy para Miami Con la W Marica Tú ya estás como en 500 mil Y la gente Lo subió Lo subió hoy Por la mañana Pues entonces Sube otro Que diga Ya no voy Esto te lastimó No, yo Ya no voy a Miami Me estafaron Eso se va a mamar No, Marica Yo pensé que era usted Pues que era Ok Él no me dijo Que eran directos Nunca me dijo Si eran directos O no Pero él me dijo Que eran distribuidores Y yo le hizo Vamos a distribuir Uno puede ser distribuidor Ya lo que uno puede hacer Es crear un Instagram Esas maricas Prácticamente Nos compraron la W Mer Si nosotros danos cuenta Pero bueno Yo soy distribuidor Va a tener una nota De voz de Carlos Hostia Yo le voy a decir Es que era una persona Que nosotros Lo teníamos en la buena Porque siempre había Vendido gorras allá Y nosotros Bueno Nos compra Véndalas allá Como usted quiera Haz un comprador normal Que compraba una cantidad Siempre muy grande 300, 500 gorras Podía comprar Entonces lo teníamos Y ahí como un buen cliente Si me entiendes Un cliente VIP Ahí de pronto Tuvo ese audio Por eso No sé Y tú sabes que Carlos también le gusta El p*** Ese marido Habrá dicho una m***a Que ni quiera Saber qué habrá dicho Estas cosas Saber que hablaras Conmigo también Esa nota de voz Y yo Huevo Hortias Dios Yo le digo a hues Y yo No hay un p***a No hay un p***a No hay un p***a Y bueno no sé Ni me dijo una m***a No sé qué me habrá dicho Porque yo nunca me llegó Ningún mensaje La verdad Entonces esperé Pues que es que el show Apenas está comenzando aquí Entonces yo le dije Hey cómo hace usted Cómo me va a salir con eso Todo el mundo Me empezó a reenviar Lo que usted había dicho Que abortó Y yo hasta con m***a Ya me hundió Mi nombre es que no esté por ahí Entonces yo le dije Hey no voy a viajar No voy a viajar Pero te di exposición Te hice un video Le hice llegar gente a su perfil Páguenme lo que vale un video mío ¿Y qué te dijo? Que no Y que no Que yo no le estoy diciendo mentiras Que todo bien Y yo Ah Sin gorra Sin tiquete Sin p***a Y yo Ay bueno No mira ¿Sabes qué? Son cosas de la vida Pero yo te voy a Te voy a invitar al lanzamiento Y te voy a mandar tus gorras Ok gracias Voy a confiar Otra vez ¿Qué gorras no tienes? Yo te puedo mandar varias De las que no No pues te voy a mostrar Humildemente A ver Humildemente pues No tengo Ey así yo veo la vida Así que como ella lleva la cámara Así yo veo la vida Yo me veo así siempre Pues yo siempre me veo así chiquitito No pues tengo esta Porque marica No sé cómo están estas cosas Una Sí Ah bueno Pues cuál tiene yo veo No y sabes Yo no sé cómo traen estas cabajas Mire están en buen estado Desde Colombia María ¿Cómo hacen eso? Nosotros la mandamos en jet privado Cada una Cada gorra Ay yo no les creo Miren Este fue el unboxing que yo hice La negra ¿Y qué tal te pareció esa? Es muy chingada La gente cuando me la Ah lo que yo dije en el video Acá hay todas las marcas Pero eso No Nadie No me va a encontrar a nadie Que tenga eso Es que esa Ni aquí Es muy difícil que la tengan Porque nosotros sacamos diseños Como o sea Nos sacamos una cantidad Absurda ¿Sabes? Pero mira Te falta la ¿Sabes qué? Voy a tratar de hacer Que te llegue La de fuego Porque es que esa Esa se acotó de una Entonces no tenemos De esa ni aquí Vamos a ver si queda Sabes que estaba viendo Y tiene muchos detalles Muy chingadas ¿Sabes? Pues su hueso personalizado Yo me fijo Pues como en eso Los detalles Entonces te vas a usar Estas porque Estas sí están Más duras Suavillas ¿Cuál la suda y la roja? Esta también Ah ok Esta tiene como Un detallito aquí Aunque la normal Tiene esto blanco Esta bolita blanca Pero la mía Es la única Que no tiene la bolita blanca Entonces sí ¿Y por dónde te contacto? ¿Qué? No pues por Por el Usted le es tiktoledo Me gusta Ah bueno Te va a escribir por tiktok Y no pero no me vaya A revisar en instagram Porque yo le he hablado tanto Eso es lo peor No 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 Yo te escribo por tiktok Dale Yo siempre me he dado miedo Y yo y que miedo Desea ahora Esa conversación en vivo En instagram Yo porque también Me gusta arcángel Y me las confesiones ahí Y yo y que pena No sabes que le voy a decir A arcángel Que te envíe un saludo Y todo sin camisa Ya tampoco hasta allá Pues jodido Ay ya si se está Eso si no se lo cree Obviamente que tengo Que le voy a decir Yo arcángel soy Hombre Yo arcángel Quitate la camisa Porque le mandé Un saludo a la sociedad Bueno bueno Yo le escribo La verdad Bueno hágale pues Dale chadito Cuídate mucho Y no creas mucho En lo que dice la gente Ay ok Chao Chao Hey 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 ¿Cómo vamos Goku? Buena 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 historia La de La de La de La de Goku La gente no sabe Igual Y extraño que me llegas Sabe No hombre Ya me lo meto por el culo. ¿Cómo vamos, bro? ¿Cómo se está viviendo? Cinco años. De eso vení a hablarte. ¿Qué cosa tan curiosa? Háblame, bro, ¿cómo vamos? Bien. Yo te pongo esto acá. Sí, una historia muy curiosa, la verdad. Qué loco todo. Hace poquito estaba viendo, ¿sabes? Estaba viendo mi celular. O sea, un celular antiguo que tenía, que era cuando empezamos en Calatrava. Y tengo unas tomas tuyas, bro. Muy asesinas. Uy, papi. Éramos unas mierdas. A mí, yo hace poquito que hablé con Pez, que yo le pasé una, que era la que estábamos los cinco... El mismo que te la mostró. Él la subió, sí. Sí, epa. Y el mismo que te la mostró. Uy, bro, estábamos muy llevados del... Y hace poquito también vi en el documental que reaccionaste en Kik, vi que pusieron el... Sí. El... El video ese. Bueno, a todo eso, ¿cómo está tu hermana? ¿Está bien? ¿Cómo le dio a mi bebé? La verdad que ha sido la vida de tu hermana. Tenía que... Bro, una locura. La mayor ya se casó. Ya se fue. ¡Dios! ¿Cómo así, bro? Ya se casó, se casó. No me digas que la de Ose ya también. La otra es cuánto que tenía. Bro, una tiene 27 y otra tiene 24. Ah, bueno, esa es la que... ¿La 24 qué pasó con ella? Sí. La 24 ella se fue también de aquí y volvió, porque pues el novio fue una mierda. Duro, duro. Entonces, pero ella activa. Soltera. Ok, comentanos. Llamadla un poquito. No sé si está, creo que no. Creo que no está. Sí está. Ah, sí está. No, no está, creo que no. No, creo que no. Le doy un millón de pesos. Bro, pero cuando intentaste follar a mi hermano. No, no, a ver, una cosa es intentar y otra cosa es hacer. Yo creo que se le era. Ay, no, eso no es culpa mía. Yo creo que se le era. Yo le hubiera echado a Medellín eso pasaba, así o así. Qué bueno, reo. No, no está, no está. Justamente ahí no está. De hecho, se fue con mi otro hermano mayor. Ok, ok. Comentanos entonces, bro. ¿Qué me ibas a decir? Justamente quería hablarte de eso. Como tú sabrás, obviamente, más o menos desde que nos conocemos, vos sabes que yo nunca he estado feliz estando aquí. ¿En Bogotá? En Bogotá, efectivamente. Intenté muchas veces irme a Medellín, porque comenzando, yo no nací acá. Vos me chimpabas mucho con el rolo, pero realmente yo nunca nací acá. Solo vivía acá. Eso últimamente es un vicio de los rolos decir que no nacieron allá, padre. Yo no nací acá, te lo juro. Yo no nací acá. ¿Dónde naciste, pues? Yo nací en Girardota. ¿Eso no es la misma mierda? No, Girardota es ahora de Medellín. Ah, güey, el paisano, pues ya. No, pero tampoco paisa, pero tampoco rolo. El que es de Medellín, pues, ya. No, porque tampoco soy así, pues el paisa, porque obviamente, pues, la mayoría de mi vida me creía acá. Ok, ok. Pero bueno, eso. Pues sabes que desde que nos conocemos, yo no quería estar acá. Literalmente. Eso ya son fácilmente unos siete años. Entonces, también viste que tuve muchas oportunidades de querer irme acá. Que fue cuando la casa de Itagüí, la casa de Laureles, y todo eso. Y pues tampoco se dio. Lo que pasa es que ya estoy literalmente cansado. Ahorita, literalmente, de buena, no me gusta estar aquí, no tengo contactos aquí, no tengo gente de nadie acá, no me gusta ni quiera mucha comida acá, no me gusta salir acá, nada de eso. ¿Te sale una colaboración con Rubigola ya, pues? Uy, no, papi. El maricano de Rubigola. Eso, marica, ¿te reventas con los rolos, güeyo? No, pero es que, a ver, tú sabes que... No le gusta la comida allá, no le gustan los rolos, no le gusta nada, ya, pues. No, tienes que entender que hay acentos en los que son soportables y hay acentos que son los de Rubigola. ¿Vos lo has escuchado hablar? No, no me lo has escuchado hablar. No, no me lo acabes que hablar. Pues eso. Ok, ¿qué más? Entonces, situación. Lo que pasa es que, bueno, ya soy grande, ya tengo más de 20 y yo siento que ya puedo ir a vivir solo. Duro. Pero se me han dado la... Bueno, teóricamente vivo solo aquí. O sea, me escucho. Vos sabes que siempre han sido parte de mí. Yo vivo prácticamente solo desde los 16. Ellos viajan, todo el mundo viaja, yo siempre soy solo acá. Pero, pues, la ventaja que tengo es que, pues, el apartamento es de ellos. Entonces, no cobro renta. Pero técnicamente vivo solo. La situación es que llevo mucho tiempo intentándolo, ya son muchas oportunidades que se dieron y no se dieron y quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque yo siento que allá en Medellín siempre he tenido, pues, más oportunidades que acá, para lo que siempre he querido, que es ser un streamer grande. Ya recibí el consejo que vos me diste con Andy Rivera, metiéndole duro, así quiero o no quiera, disciplina sí o sí, y todo eso. Ahora quiero literalmente porque allá tengo a toda la gente, allá, pues, a PES, a DAO, o sea, todos literalmente. Quiero estar allá, pero tengo opciones en el sentido de ir a irme con amigos de redes, pero es que vos sabes que eso es una vuelta. Yo conozco muchas cosas. Yo conozco muchas cosas que vos pasaste cuando viviste con todos y hay cosas que me gustaron y otras que no. Entonces, esa opción, pero también es la opción de irme a vivir solo, pero si cambia la cosa de uno de pagar algo a pagar allá. Siempre es un problema cuando la gente no hace cosas porque a otra persona le fue mal. Eso es un problema muy grave, porque yo siento que el que a mí me haya ido mal con amigos en viviendo con ellos no significa que a vos se veis mal. O sea, vos tenés que experimentarlo también. Entonces, si vos sentís que es mucho mejor así, hacelo, o sea, yo tuve mala suerte, pero eso no significa que vos vas a tener también mala suerte. Y si, ¿sabes qué, bro? ¿Qué gonos es, bro? De uno tener ganas de hacer algo y no hacerlo. Vos ya deberías estar en Medellín porque vos dijiste que eso es algo que tenés pensado hace siete años, weón. Desde que nos conocimos, weón, vos sabes que yo quiero. Incluso yo gasto tanta plata que voy a Medellín. Yo por lo general fácilmente todos los meses voy a Medellín. Siempre que me paga Twitch del 15 hasta final de mes más o menos me quedo en Medellín, pero estoy gastando mucha plata, weón. Es un gastadero ni el hijo de p***. Uno no será en otra ciudad que no es la casa de uno y no puedo seguir así. Tienes que hacerlo real. Hágalo, eso no le va a quitar mucho. O sea, hágalo con amigos, diría yo que para empezar estaría de pronto bien hacerlo así. ¿Será que sí? Implantar unas reglas y saber también bien, por lo menos analizar un poquito con quién deberías. O si tienes alguna chica, a mí me parece. Eso, eso también te voy a decir. O sea, es mucho mejor vivir con una mujer realmente que con varios hombres porque la mujer normalmente es más responsable, ayuda más, no da tanto problema, a menos de que sea una zongolia que lleve un manto de los días y que te le exploten la t*** del lado tuyo. No, la chifa. No, no me hizo eso. Hay una streamer que es de Cali que también quiere vivir sola, vive de Twitch. Hablo con ella, no somos pareja, pero le intentan plantar mucho la idea que se vaya a ir a Medellín porque yo siento que esa mujer, si se va a ir a Medellín, va a crecer mucho. eso es como que uno se da cuenta más o menos quién es el que destaca de muchas streamers o muchos streamers. Entonces yo le doy esa visión a ella y pues yo estaba pensando intentarlo con ella, seamos o no seamos pareja, eso literalmente es algo que nos va a servir a los dos o con amigos o de última solo, pero solo ya me da más miedo porque pues obviamente vos sabes que eso en las redes sociales no hay nada asegurado, puede que un mes me fue muy bien y otro al mes me pongan a comer miedo. Igual ya estoy intentando como hacer un plan aparte de eso, como la plata que estaba sacando de Twitch, intentar invertirla pero pues eso a largo plazo, no es como que mañana me vaya a funcionar, entonces ahorita no puedo depender de eso. Entonces tengo como esas tres opciones, pero bueno, quiero hacerlo ya, weón, porque es que aquí, o sea, si me está viendo bien teóricamente acá, yo siento que en Medellín va a poder hacer muchas cosas. Pero el consejo es que lo hagas y que yo dije te doy un consejo hazlo con una mujer y si no es con una mujer hazlo con amigos y si no es con amigos hazlo solo. Ese es el nivel que se oculta en escalera con mujer fácil, con amigos más difícil y solo es mucho más difícil. Es el consejo de mi hermano, ya son siete años, tome la decisión. Sí, qué loco, bro. Bueno, brother, eso es todo. Cuídese mucho, papi y espero verlo por acá. Saludos, bro. Si no soy mal, voy a ir para el 22 para lo de Pirlo, para lo de Miranda. Llegué que va a estar duro, hágale. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!